El Real Madrid con un doblete del portugués Cristiano Ronaldo derrotó 2 a 1 a la Juventus de Turín en la tercera jornada del grupo B de la Liga de Campeones y ya está virtualmente en los octavos de final. El crack abrió el marcador en el minuto 4. Al 22, la Juve logró el emparejamiento gracias a Fernando Llorente, pero el Madrid volvió a ponerse arriba antes del descanso con un penal certero de Cristiano. Los merengues tienen nueve puntos acumulados producto de tres victorias. Le siguen el Galatasaray de Turquía con cuatro unidades, la Juve con dos y Sierra el Copenhague de Dinamarca con uno. En el otro partido el Galatasaray derrotó 3 a 2 al Copenhague. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!